Julian Hill ha hecho fuertes declaraciones contra Victoria Rufo y Marjorie Sousa. A pesar de que en distintas ocasiones el argentino se ha manifestado en torno a las decisiones de su expareja por no dejarlo ver a su hijo. Lo cierto es que en esta ocasión los usuarios se han indignado luego de que el actor no solo hablara contra su exesposa, sino que en esta ocasión involucró a Victoria Rufo. Recordemos que Victoria Rufo se ha consolidado como una de las actrices más relevantes en México, por lo que cuenta con un amplio número de seguidores, quienes ahora han quedado sorprendidos luego de las declaraciones de Julian Hill. Fue a través de sus historias de Instagram que Julian hizo esta fuerte aseveración. Y a pesar de que no etiquetó a las famosas, lo cierto es que se sabe que hizo este comentario a las pocas horas de que Victoria Rufo compartiera una imagen al lado de Marjorie Sousa para mostrar su apoyo. Dios las cría y ellas se juntan. No se puede justificar en la vida lo injustificable. Esto fue lo que compartió Julian Hill respecto a la actriz, esto luego de que publicara la imagen junto a Marjorie. Recordemos que recientemente Eugenio Derbez causó controversia luego de apoyar a Julian Hill. Esto debido a que el argentino presenta una difícil situación de no poder ver a su hijo. En este sentido, Eugenio Derbez se solidarizó con Julian Hill debido a que el comediante tampoco pudo ver a su hijo José Eduardo, pues su mamá Victoria Rufo le prohibió tener cercano contacto con él cuando era niño. Historia que al igual que Victoria Rufo también repite Marjorie de Sousa. Este habría sido el motivo por el cual el actor argentino habría hecho este fuerte comentario, quien además ha sido duramente criticado en redes sociales luego de hacer esta publicación. Sin embargo, al momento ninguno de los involucrados se ha manifestado más al respecto. ¡Gracias!